Bueno, vamos a dibujar una pieza muy sencilla, simplemente un rectángulo. En el sistema diárrico se pide calcular un corte. Hacemos otro rectángulo. Y hacemos un tercer rectángulo. Entonces, planta alzado y perfil. Proyectamos este punto y este, y tenemos aquí el perfil. Bueno, vamos a hacer simplemente un rectángulo discontinuo que viene por aquí, otro que viene por aquí. Entonces, este se corresponde con uno que viene por aquí, continuo. Y este de aquí abajo, según vemos, se corresponde con este que viene por aquí. Bueno, mientras que aquí, visto según tiene esta altura, por tanto, el... Bueno, esto le decimos ancho de más, pero bueno. Tenemos este aquí centrado hasta esta altura, que llega, por ejemplo, hasta aquí. Mientras que este, pues viene por aquí, desde aquí hasta aquí, y tiene esta profundidad. Bueno, pues esa es la figura. Se trata simplemente de hacer un corte y representarlo en perspectiva. Y vamos a hacer el corte, por ejemplo, por aquí. La forma de indicar un corte es una línea... Gruesa, otra gruesa, y luego siempre un segmento mayor y otro menor. Y luego la flecha puede estar de este lado de este. A unos 15 grados, una flecha un poco mayor que una de cota. Marcando aquí la dirección del corte. Y entonces simplemente cortamos, desplazamos y giramos. Nos olvidamos de este trozo. Y en realidad esto es lo que hay que proyectar en esta dirección. O sea que en realidad aparecería a la altura que queramos, con la anchura que tiene, que es esta. Según esta dirección, perfectamente alineado. Y ahora nos deja ver este rectángulo, pero ahora ya es continuo. Y nos deja ver este lo que nos queda, exactamente igual. También continuo. Y ahora siempre el rayado respecto a esto, 45 grados. O sea, hacemos aquí un rayado que significa que es un corte imaginario de la pieza. Con líneas equidistantes y finas. Bueno, ese sería el corte por un plano que corta la figura prácticamente por la mitad. Si hiciéramos una perspectiva, dibujamos rápidamente el prisma que corresponde a toda la figura. En la sonometría, mediante líneas paralelas. Y ahora de repente aquí había un hueco. Vamos a hacer un rojo. Había un hueco. Y de repente aquí estaba el hueco. Con planos paralelos. Y luego había otro hueco también prismático aquí. Entonces, lógicamente, al cortar la figura, pues, como viene cortado por aquí, nos corta aquí un trozo de esto. Esto vamos a hacer que venga, esto como viene, intercepta también aquí el prisma este. Tendría que ser más grande así, por ejemplo. Por aquí. Eso quiere decir que baja por aquí, intercepta el hueco ese y luego viene por aquí. Hasta cortar aquí. Luego viene por aquí e intercepta también al prisma por aquí, dejando aquí este detalle. Marcamos entonces hasta la base del prisma aquí. Vendría por aquí. Ya no hago esto. Y vendría por aquí. Entonces, en el interior tendríamos, pues, este mismo grosor, por aquí todo detrás. Y por aquí. Bueno, entonces lo que aparece rayado, que es esto, con esta dirección. Esa dirección es lo que se seccionó. Y se separó. Se separó parte de la pieza. Entonces tenemos esto. Vamos a darle algo de sombra para que se vea. Por ejemplo, vamos a sombrear esta cara y esta. Y también, por ejemplo, esta. Vamos a proyectar un poco las sombras aquí. Estas de aquí abajo también. Dejando esto un poco más oscuro también, que ese plano. Bueno, pues, ese sería el detalle ya cortado. Marcamos las líneas que quedan al final. Con el grosor todo mediante paralelas, porque estamos en asonometría. Bueno, eso sería lo que nos deja ver la pieza del interior. Y el rayado significa que es un corte que no es real, que simplemente es para dejar ver el interior. Marcamos un poco más aquí lo oscuro. También, por ejemplo, por aquí. Y por aquí. Y por aquí.